¿Qué es el impuesto del IDE? Bueno, pues es preocupante particularmente en la frontera porque esto va a generar muchas operaciones en efectivo, generando o abonando el clima de inseguridad que tenemos, uno, y dos, va a generar que muchas empresas o muchos empresarios pudieran estar apretando cuentas en Estados Unidos y hacerlo como en alguna ocasión se dio hace algunos años donde se operaban y muchos de los pagos se hacían con cheques americanos. Todo esto, vaya, es inducir a la informalidad, ¿no? Este, la propuesta del sector empresarial no era esta, ¿no? Se hablaba a lo mejor de una, del poder cobrar IVA no solamente de medicamentos y alimentos sino de aquellos productos y servicios que hoy por hoy no pagan, no pagasen IVA. Pero contra la eliminación del IDE y la eliminación del YETU o del ISF y modificaciones del YETU. Pero nada de esto se dio, simplemente incrementaron los impuestos, los impuestos a pagar, crean un impuesto al consumo que no es otra cosa que univa al 17%, un impuesto sumamente gravoso que es el impuesto a las telecomunicaciones, donde todos los mexicanos lo vamos a pagar. Entonces, de alguna forma lo disfrazan, ¿no? El no cobrar IVA, medicamentos y alimentos, este, o sea, ¿quién no tiene un aparato de telecomunicación en este país, no? Y van a pagar el 4% independientemente del IVA, ¿no? Entonces, yo creo que la parte política, este, entiendo que más o menos la manejaron bien. Lo que nos preocupa es que en esta propuesta, ¿dónde queda la labor que el gobierno federal tendría que hacer por facilitar la forma de hacer negocios en este país, uno? Y dos, por fomentar la inversión y la generación de empleados, ¿no? ¿Qué es lo que tanto nos está pegando en estos momentos? ¿Qué es lo que tanto nos está pegando en estos momentos?